Aquí tiene un servo, servo-motor, lo que hay aquí dentro no importa, pero aquí tiene 3 colectores que son 5 voltios, tierra y 100 mil, vale, y nada, como 20 mil que hemos hecho antes, lo voy a poner aquí en la cámara, y en la presentación os he puesto, donde se enchufa cada uno, vale, a mi lo que me importa de este es el cómico. Primero, tiene una librería, es una librería, es un caso de cómico, un archivo, donde han definido como funciona el servo, para que tú no te tengas piensa de con la mano, entonces te dan el aparato, y la librería, que ya vienes, vale, y no lo vienes para dejar, pero la molesta bien, vale, un archivo H que un archivo EC, el código de algoritmo se parece al lenguaje EC, y viene en cabecera de cosas que tú puedes hacer, entonces, a lo mejor el programa, no, para girarlo, sería esto, y te tendrás que aprender 24 líneas de código, hacen una función que es nada más, girar, 15 que tenía que integrarlo, y ya tú no tienes que saber más, vale, solo usar la librería, pues sabes, que es, ok, esto va fuera del código, arriba del todo, lo que hace realmente es coger el código y pegarlo ahí, y luego lo continuas, pero a ti no tienes que dejar, a ti, si quieres usar servo, importa eso, y ya, esto es más divertido todavía, antes todavía, crea el objeto, para buscarlo en el programa, ¿cómo le llama?, le llama como te de la gana, ¿vale?, en el que viene ahí, se llama, Maisel, pero si no le puedo poner el nombre, que te de la gana, esto es como decir, y, personas, vamos a definir, unos objetos del tipo personas, 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 salvi, y personas, vamos a ver como, ¿qué es eso?, a ver si está bien escrito, vamos a ver, aquí no, tú tienes que definir esto, yo le estoy diciendo, que existe una persona que se llama Rubén, y aquí le estoy diciendo, que existe un servo que se llama Luis Servo, aquí le podrías poner lo que te de la gana, por ejemplo, ¿cómo?, ¿cómo?, Servo Bonito, mira, por ejemplo, ¿qué es lo que te de la gana?, por poner A, le tienes que poner un nombre para hablar Luis Servo, entonces, lo que te llama declarar, el código de la variable, y, no sé qué, igual a 3, igual a 3, como me dice, ¿qué puede hacer con usted?, pues en el Z, el Z, tienen que hacer 3, bueno, tienen que hacer 3, tienen que hacer los 4, esto va fuera del 4, una vez que lo declara, le dice, tranquilo, ¿qué es lo que hacemos en el Z siempre?, con los pines, lo primero que hacemos, en el Z, definir los pines, definir los pines, definir los pines, decirle, pues este pin, va a ser el Z, bueno, cual servo le tengo que decir, le voy a poner mi servo bonito, y ya te han definido una función, esta es una función, que se llama attach, identifica, atamelo, al pin, al pin que tú quieras, ¿a qué piensan los pines?, aquí ponen el nudo, ¿vale?, y luego tiene una orden que aporta, tendrá un montón más el nudo, pero nosotros no sabemos, vale, que lo voy a hacer decirle, cuánta tiene que tener, en el lado, entonces el servo está así, así, a uno de los pones, listo, desde arriba, cero, o puedes ir a de cero, a nueve, como tú lo digo, ponte en cero, ponte en 15, ponte en 30, así, ¿vale?, depende del servo, tiene más, más amplitud mover, depende de donde quieras mover, ¿vale?, y ya está, eso es lo que hay que saber, va a ser un problema, ahora lo voy a hacer, lo malo es que, ese es igual, no sé por qué, pero lo voy a hacer, yo creo que me lo cargaste, y no gira, puede ver, no gira, lo vamos a probar, pero vamos a probar, 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 tenemos un poco, venga, no, copiamos señorita, bueno, voy a explicarlo, sí, voy a explicarlo, mira, el código que viene aquí, sí, copiadlo, copiadlo, venga, ¿como? que? ¿de cualquiera? Sí, y todo el conocimiento de todo el Universo está escrito, pero no lo tienes tú. Está todo ahí, está todo. El conocimiento de la humanidad, incluso el no conocimiento, lo estoy copiando, está aquí, está claro, todo. ¿Lo ponemos en el reto o lo ponemos? ¿No lo ponemos en el reto? Eso. No. ¿Ya lo tendré que tener? ¿Qué? Ya lo tendré que tener. ¿De qué? Para estudiar. ¿Y yo te he utilizado con el lado del otro tipo de espíjula, verdad? Si resultamos fácil. ¿Vale? Gracias. 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 La gente no se inventa las cosas por el mundo, ¿eh? Pero inventaros, ¿por qué le va a dar la utilidad? Si no, lo inventa bien, ¿no? Esto hace lo mismo que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 líneas de código Son probabilidades de código Es una formada rápida Si quieres tener tiempo para hacer otras cosas, menos Cuanto más aprendas, más tiempo tienes para hacer otras cosas No sé que sea más tiempo para aprender Eso es lo que hace ahí girando de 15 en 15 Pi, 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 pi Y luego si quiero que vuelva, ¿qué hace? A ver Paso el libro a penarte Yo voy a estar en el 15 Y lo mismo ¿Qué preferí copiar? ¿Esa o esa? Esa Cuanto más, cuanto menos Bueno Bueno Bueno